¿Qué significó la amistad y la solidaridad? En nosotros, no querer el héroe tan individualista sino el héroe en grupo, justamente el Eternauta una característica que la distingue de tantas historias es esa, no hay un héroe específico, el mismo Eternauta que da el nombre a la historia es uno de tantos dentro de la historia, es más, el héroe que realmente cuando va avanzando la aventura, el héroe que copa la situación es uno que no aparece al principio, que es Franco. ¿El chico? ¿No? ¿El ferretero es o...? No, no, Franco es un obrero, es un tornero, él es el que junta la capacidad de acción y la decisión de actuar, a la vez, él es el solidario con todos y es el que trata de resolver el problema tan tremendo que plantea la invasión. Biografías Express Hoy, Héctor Germán Oestergel Héctor Germán Oestergel, también conocido como HGO, nació el 23 de julio de 1919 en Buenos Aires, Argentina. De tanto escuchar como le leían a sus hermanos, Héctor comenzó a sentir curiosidad por la lectura. Descubrió clásicos como La Isla del Tesoro y Robinson Crusoe, lo que marcó su futuro como promotor de la aventura. Finalizados los estudios, eligió la carrera de geología, recorrió el país en busca de yacimientos para YPF, en el camino fue sumando amigos, se sumergió en charlas de política y sobre todo en lecturas que le terminaron costando su trabajo con YPF. Para ganar algo de plata comenzó a trabajar como corrector, siguió leyendo y a sus autores favoritos se sumaron Melville, Salgari, Poe, Jack London, Joseph Conrad, entre tantos otros. Al poco tiempo conoció a la joven Elsa Sánchez, quien le dio cierta dirección a su vida. Acá te dejo un breve testimonio de aquella época. Cuando yo lo conocí, él ya tenía 24 años. ¿Y te enamoraste? No, no, no fue tan fácil, no era tan sencillo, él sí. ¿Le costó mucho? A él no le costó nada, pero a mí, no sé. No, la convivencia con él era fácil porque yo a lo mejor era difícil para él, porque yo soy una persona muy apasionada, no me callo, cuando hay algo que no me gusta, lo digo. Su primera publicación se llamó Tuila y Miltar para el diario La Prensa. Abandonó su carrera y comenzó a escribir para editoriales como Códex y Abril. Su primer guión de historietas fue Cargamento Negro, con Sopi, una historia acerca de la esclavitud vista desde una mirada muy humana. Publicó además material de divulgación científica y relatos para la revista de ciencia ficción Más Allá. Si bien había escrito varias historietas, sus personajes más destacados fueron Bull Rocket, con Paul Campani, y el Sargento Kirk, con Hugo Pratt. En este último le dio un giro al personaje, un oficial renegado deserta de su pelotón y se hace uno con los pueblos originarios. Una idea que había planteado para que fuera escenificada en La Pampa Argentina, pero que fue rechazada por los editores de aquel entonces. En 1955, funda con su hermano Jorge la editorial Frontera. Convoca a varios dibujantes que habían trabajado con él anteriormente y crea su propia línea editorial con Frontera, Hora Cero y Hora Cero Semanal. En el primer número, Oestergel dice La historieta es mala cuando se la hace mal. Negarla sería como negar el cine solo porque hay películas malas, o negar la literatura solo porque hay libros malos. Busca sorprender al lector con ideas originales, historias humanas y con más calidad que el material importado. Allí nacieron Ernie Pike, basado en un corresponsal de Guerra Real, Ticonderoga, Sherlock Time con Breccia, Randall the Killer, entre otros. Pero sin dudas la creación más grande fue la del Eternauta, publicada por primera vez el 4 de septiembre de 1957. Una aventura que narra una invasión extraterrestre en pleno Buenos Aires y bajo el telón de fondo de una nevada mortal. Debido a una fuerte crisis estructural, la editorial cayó en quiebra y varios de sus creadores emigraron hacia otras publicaciones. Por su parte, Oestergel continuó escribiendo. Creó con Breccia Mortzinder para Mixterix y en 1968, con el mismo dibujante, realizó la biografía del Che Guevara. Poco a poco le sumaría más contenido ideológico a sus personajes y iones, como en el caso del Eternauta, el cual fue reeditado como suplemento en la revista Gente, mostrando una clara ideología latinoamericanista. Debido a esto y a los experimentales dibujos de Breccia, la historieta fue cancelada y forzada a ser terminada. Con la llegada de la dictadura, Héctor y sus hijas ya integraban la agrupación Montoneros. Entre otras publicaciones, escribió para Ediciones Record y para Editorial Columba, continuando o creando personajes nuevos para cada editorial. Oestergel pasó a la clandestinidad, desde donde finalizó el guión del Eternauta II. El 27 de abril de 1977 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas en la ciudad de La Plata. Ya habían sido secuestradas y asesinadas sus cuatro hijas, Diana, Beatriz, Estela y Marina. Dos de ellas estaban embarazadas. Oestergel se convirtió en uno de los miles de desaparecidos de la última dictadura militar argentina. Y ahora te pregunto, ¿leíste alguna vez El Eternauta? O tal vez habrás leído Sherlock Time o tantos personajes que creó Oestergel. Déjame tus respuestas en los comentarios. Si te gustó esta biografía, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo con un amigo o con una amiga y sobre todo suscribirte. Acá te voy a dejar una lista de reproducción con las demás biografías. Esto ha sido todo en esta entrega. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos veremos la próxima.